El profesional de la Comisaría de Segunda intervino arriba de un accidente de tránsito en cercanías del Intubu 13, donde un vehículo Toyota Etios incrustó un cerco perimetral. A consecuencia de ello, el profesional policial da cuenta de este siniestro, denotando que el conductor se encontró bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual se comienzan a realizar las actuaciones contraaccionales de aprehensión. Luego se convocó al personal de tránsito municipal, en donde se le realizó el alcohol test a esta persona, que arrojó un resultado 0,66, y por ende fue detrás de un socambio local y posteriormente fue entregado a un familiar mediante acto. ¿Qué fue lo que sucedió el día viernes entre las calles Perito Moreno, en cercanías al Colegio CIO? Bueno, el personal de la Comisaría de Tercer interviene alrededor de un accidente de tránsito a razón de que un peatón, en situación en que se encontraba por cruzar la arteria, fue investigado por un vehículo. A consecuencia de ello, interviene el personal del nosocambio local, el personal policial resguarda el lugar, realizando las comunicaciones judiciales pertinentes, teniendo en cuenta que la persona en una primera instancia manifestó dolores en una de sus piernas, posteriormente se recabó que en el nosocambio presentaba una fractura en clavícula. A consecuencia de ello, y ante este tipo de hechos de accidente de tránsito, se procedió a reserir las comunicaciones al jugador interviniente, quien dispuso el reguardo de la unidad, como así medidas de notificación de dicha garantía con respecto a la conductora de la unidad. ¿Qué fue lo que sucedió el día 3 de marzo, en cercanías 13 horas, en la calle Alem? Es así que el personal de la Comisaría Primera interviene a raíz de un accidente de tránsito, en donde un Fiat Fiorino, en razón que realizaba maniobras para poder estacionar, fue impactado por un motovehículo. A consecuencia de ello, el conductor motovehículo fue trasladado al hospital, ya que aquejaba dolencias. Transcurrió el tiempo, donde se obtiene el certificado médico de esta persona, y a razón de que no son de gravedad estas lesiones, fue notificado de los alcances del artículo 72, desistiendo su intención de iniciar actuaciones reales en contra del conductor de la Fiorino. Por ende, se restituyó los vehículos. No obstante ello, se corroboró la documentación por parte del Fiorino, que carecía del RTO. Se convoca a personal de tránsito municipal, y se procede a el incautamiento de esa unidad. ¿Qué fue lo que sucedió el día de hoy, en la calle Oniquena, en 1500? El personal de la Comisaría Segunda interviene a raíz de un requerimiento por parte de un vecino, en donde se da cuenta de la actitud de una persona, que se encontraba meridiendo una obra en construcción, y portaba elementos consigo. Ante esa situación, el personal acude al lugar, inmediatamente procede a la demora de un sujeto, que portaba un carro y un compresor. Se mostraba llamativamente sorprendido por la situación, no podía dar explicaciones, a razón de que el primer requerimiento se procedió a verificar el lugar, se contestó que una obra en construcción presentaba su candado dañado, a consecuencia de ello, se procede a su expresión policial en carácter comunicado, se realizaron las comunicaciones pertinentes de la Fiscalía de turno, la cual avaló el procedimiento de desfrancia. Consultarle si era la primera vez que este masculino tiene un hecho de estas características. La persona tiene otros antecedentes de hechos similares de este tipo, y por ende, esa particularidad va a crear criterio de evaluación respecto a si se le otorga la libertad o no por parte de la justicia. Gracias por ver el video.